Más dos Queridas y queridos Charly de Youtube Mira, yo sinceramente Yo voy a crear una puta sección O sea, voy a crear una sección de esto porque lo de esta temporada Con el Madrid en la Champions ¿Qué coño pasa? O sea, esto Bueno, esto ¿quién coño lo explica? Esto ¿quién lo explica? Esto es inexplicable definitivamente Ni ley de física, ni ley del fútbol Esto no explica a nadie Esto no explica a nadie, tío Madre de Dios, chaval A ver cómo resumo yo esto Porque es que esto es dificilísimo de resumir Voy a hablar únicamente del partido O sea, únicamente lo que ha sido el partido Ya del partido de ida ya hablé en su momento No voy a hablar nada Madre mía, tío A ver, para empezar Un poco como me encuentro ahora mismo Han venido tres ambulancias a mi casa Han venido tres ambulancias a mi casa Me han llevado al hospital Me han tenido ahí un rato Y me he venido O sea, estoy bien, ¿vale? Estoy bien, estoy bien Ya se me ha pasado Estoy bien Es que, vamos Es que No necesitaba, tío No necesitaba las ambulancias La verdad Porque es que Madre de Dios ¿Cómo ha sido el partido? Pues Del City me tengo que quedar con Bernardo Silva, ¿vale? O sea, Bernardo Silva Hasta Hasta el Real Madrid Modo Dios Y yo sinceramente Creo que modo Dios Literalmente Porque Es que si no, no me lo explico Bernardo Silva Estaba haciendo Un Partidazo O sea, el partidazo de Bernardo Silva Era impresionante Impresionante El partidazo de Bernardo Silva Partido por lo general Igualado No diría que El City Ha sido superior Como el partido de Ida Ni muchísimo menos Pero Claro Marcó el City El 0-1 Gol Gol de Mares Con jugado por cierto Muy bueno Es que ya digo Bernardo Silva Hasta el minuto 90 Era para mí El MVP Del partido de vuelta Pues bueno Hasta ahí los 90 minutos Llega el minuto 90 Rodrigo Tengo que aclarar una cosa, ¿vale? Rodrigo no fue quien entró al campo Lewandowski Fichó por el Real Madrid Ha fichado Lewandowski Y por el Real Madrid Y entró en el minuto 90 Debutando, ¿vale? Porque es eso Rodrigo Bueno Bueno, en verdad El primer gol No fue de un centro Fue de Fue de un pase Pero vamos Que la pilló Como si fuera un auténtico killer Y el segundo Sí que fue un centro Que bueno Es que ya digo Goles al estilo Lewandowski Me dio Rodrigo Al estilo Lewandowski Pues En dos minutos 90-91 A tomar por culo Prórroga Tomar por culo Prórroga Yo sinceramente Yo tenía claro Yo tenía claro Bueno A ver Voy a explicar Cómo me sentí ¿Vale? Voy a explicar Cómo me sentí Cuando marcó El primero Rodrigo Digo Digo No puede ser Digo No puede ser Como diciendo Lo vuelven a hacer Y de que marcó El segundo Rodrigo Digo Sí, sí Que lo han hecho Digo Que lo han hecho Bueno No hace falta decir Que de que llegó La prórroga Misma sensación Que con el partido Contra el Chelsea Para mí el Madrid Automáticamente Ya era finalista De la Champions Y luego efectivamente Penalti en la primera parte De la prórroga Penalti claro O sea Aquí no No hay polémica alguna Rubén Díaz Llega de este tiempo Benzema Que fíjate Benzema Que a diferencia De contra el Chelsea O contra el PSG En el partido de vuelta No se ha visto Prácticamente a Benzema O sea Benzema No se ha visto prácticamente Pero bueno Metió el penalti Lo tiró bastante bien Por cierto Muy escordado Muy a la esquina Y a raíz de ahí Bueno Ya con el 3-1 Ya Para mí se acabó El partido Y Y el Madrid En la final de Champions Que yo sinceramente Tengo que reconocer una cosa Youtube no me paga Vale Youtube no me paga O sea No estoy forrado Como muchos youtubers Conocidos Que ya Bueno Que ya sabéis Pero yo Pagaría lo que sea Por en la final de la Champions Ver el vestuario Del Liverpool Digo Como cojones Motiva Klopp A sus jugadores Viendo los partidos Del Madrid Viendo los partidos De vuelta Porque la sensación Es esa Que el Madrid No ha sido superior En ninguna de las eliminatorias Ni contra el PSG Ni contra el Chelsea Bueno el Chelsea En Stamford Bridge Si que fue superior Del Madrid Ni contra el City Pero es la magia Del Bernabéu Lo dije ya Es que soy muy repetitivo Pero es que Ha vuelto a pasar La magia del Bernabéu Simplemente Es el Bernabéu Que Dios Es del Madrid O sea Dios Existe Y es del Real Madrid Está clarísimo Porque Es que no hay Explicación alguna Para lo que sucede Con el Real Madrid Por lo menos En esta Champions En el partido de vuelta No hay explicación alguna O sea No No se le puede dar Ninguna explicación Y por cierto Una jugada que Puede valer Una Champions Perfectísimamente Que se me olvidó decirla 0-1 del City En los últimos minutos Tiró Yo no sé Si fue Grilis Creo que fue Grilis No estoy seguro Mendila sacó Bajo palos A puerta vacía Que a lo mejor Hay poca gente Que ya se acuerda de eso Mendila sacó Bajo palos A puerta vacía Y a partir de ahí El resto El resto es historia Gente El resto es Completamente historia Por supuesto No hace falta decir Que felicidades A los madridistas Del canal O sea Felicidades Y enhorabuena Y disfrutar De esa final de Champions O sea Es que no puedo decir otra cosa ¿Y con quién me quedo Del Madrid? Pues Es que digo lo mismo Como contra el Chelsea Como en el partido Contra el PSG En el partido de vuelta En la primera parte Que fue un baño El PSG En los 90 minutos Bueno Sobre todo más parecido Contra el Chelsea Que contra el PSG Porque contra el Chelsea Ha sido en los últimos minutos Al igual que contra el City hoy O sea Con el PSG Sí que Fue Creo que la media hora De la segunda parte O sea Fue más parecido Al partido de vuelta Contra el Chelsea Me quedo con Courtois O sea Courtois Bueno Para mí el mejor portero del mundo Sinceramente Ha hecho paradones Otra vez que ha salvo al Madrid Me quedo Es que con quien Bueno Obviamente con Rodrigo Rodrigowski Lo voy a llamar En el vídeo En el vídeo de hoy Rodrigowski Con ese doblete Que se ha sacado En dos minutos Y bueno El final de temporada Que está haciendo Rodrigo En general Impresionante O sea Eso Puedo decir otra cosa Y otro gol Que me voy a quedar Que entró en la prórroga Y muy buena prórroga Que se ha marcado Camavinga Pedazo de prórroga Que ha hecho Camavinga Impresionante Y de hecho La jugada del tercer gol Se la ha fabricado él Es que encima de eso Un Madrid Sin centro del campo Porque Casemiro Cross y Modric Los quitó Ancelotti Sin centro del campo Prácticamente Valverde y Camavinga Eran los únicos Centrocampistas Tres goles Tres goles Es que ya digo Es inexplicable Simplemente Esto No se puede explicar Ni muchísimo menos No se pudo explicar Contra el Chelsea No se pudo explicar Contra el PSG Y hoy Es que no se puede explicar Tío, de verdad Sí, madre mía Lo he vivido hoy, tío Lo he vivido hoy Vamos, ya digo Tengo muchas amistades Del Madrid Y están ahora mismo Llorando De hecho, yo creo Incluso Les preguntaría Pero creo que están llorando Hoy más que contra el Chelsea Más incluso Que contra el Chelsea Más incluso Que contra el Chelsea Es que lo de hoy Yo creo que era más difícil Yo creo que lo de hoy Era mucho más difícil, tío Porque estamos hablando De Manchester City Manchester City Y era 0-1 En el 90 O sea, cuánto tiempo Tenía el Madrid No tenía nada Y en dos minutos Dos goles Por eso digo Que El Madrid En la final de París Contra el Liverpool Y a ver qué cojones Les va a decir Klopp A sus jugadores Viendo estos partidos A ver qué cojones Les va a decir A lo mejor Klopp Están en plan Digo, bueno Por lo menos La final no es en el Bernabéu O por lo menos La final no es en el Bernabéu Y a lo mejor Dios No va Porque claro Si no es en el Bernabéu Pues al Dios A lo mejor no se presenta Veremos a ver Veremos a ver Sinceramente Veremos a ver Así que bueno, gente Voy a recuperarme Un poco de esto Porque claro Es que encima Suscriptor Que por cierto Suscripción es gratis Suscribiros, gente Soy unos cabrones Que queréis que reaccionen Caliente Y claro Es que ahora Yo no me recupero todavía No me recupero todavía De lo que acabo de ver Sobre todo Bueno Del 90 A la primera parte De la prórroga Del 90 A la primera parte De la prórroga Especialmente No me recupero todavía Me ha traído la ambulancia A casa Pero no me recupero todavía Así que bueno Y así, gente Dejo el vídeo hasta aquí Like si os ha gustado Y para más vídeos Un saludo Chao